Como es habitual, el equipo de formación profesional que coordina y que trabaja en conjunto con capacitaciones Formosa y todo lo que conlleva el modelo pedagógico formoseño de capacitación laboral y formación profesional está puesta en marcha desde el principio de año y bueno, en este caso las aulas, talleres móviles ya están dictándose en sus respectivas ubicaciones por ahora, digamos, porque seguramente van a ir rotando como siempre lo hacen en la provincia y dentro también de nuestra ciudad, ¿no es cierto? En la experiencia, teniendo en cuenta que son cursos cortos que no exceden el año, ¿cuántas personas pasan por estas aulas en un lapso de un año? Bueno, el año pasado tenemos los datos, más de 4.000 personas pasaron capacitándose y esto es importante mencionar porque estas capacitaciones, si bien son cortas, son específicas y determinan la posibilidad de una salida laboral rápida y de una inserción laboral muchas veces que determina el futuro no solo de jóvenes sino de adultos que tienen la posibilidad de esta oferta gratuita que está propuesta desde el modelo pedagógico formoseño, ¿no es cierto? ¿En ese sentido trabajan con clubes, con asociaciones? Es así, todas las fuerzas vivas como tenemos la premisa del gobernador, trabajar organizados y solidarios y con esa premisa se trabaja y se fomenta estas capacitaciones laborales que la verdad que vienen a fortalecer en estos momentos en donde por decisiones políticas a nivel nacional la crisis afecta y mucho darle la posibilidad a una herramienta de un trabajo y de una capacitación para el mundo del trabajo es una posibilidad cierta que el modelo formoseño la tiene clara y que lleva adelante y pone en manos de la comunidad.